Grupo Cero Televisión Los inocentes Vienen a preguntar Todos los días ¿A cuántas personas Deben matar Para transformarse En asesinos Cuando preguntan Sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes Y los asesinos Se parecen En el brío De sus miradas Es necesario Romper el equilibrio Hay que llamar a los rebeldes A las fuerzas Del orden Hay que temer De los inocentes Que tienen orden De tirar A matar El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De crear ilusiones El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De reproducir Ilusiones El enemigo Tiene leyes Que reglamentan La acumulación De ilusiones La poesía La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo La poesía La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo La poesía Usará Usará Buen arma Contra el enemigo La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo Muy buenas tardes Muy buenas Bienvenidos A todas y a todos En ese nuevo concierto De 2022 Iniciamos la temporada En el Teatrío Grupo Cero Con los conciertos De Clemos Rodiz Vamos a seguir cantando Y vamos a cantar Ahora Los muertos No mueren Vigilan Y ayudan Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada de los sentidos Sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sencilla Una vida arrebatada Envuelta en heridos de juventud En bebida En bebida En futuras Apasionada Ilusiones Enamorada Donde no entonada De todo lo pasado Tenga espacio En mi vida Dejaré que pasen a mi lado Sin inmutarme Las brujas Los agitados Y tercos Demonios De la carne Y el fuego Las corrompidas Bestias Acompañantes Eternas Del alma Buscando Con tesón Perfecta Carroña De la melancolía Y cuando Ya se denó Por haber secado Con mi propio sol Todas mis fortificadas Se dirán Las eternas Lágrimas Y cuando Ya no me quedé Para rememorar Ninguna tristeza Ningún muerto Entonces viviré Como viven Las águilas Al viento Al viento Al viento Perpetuando Los sonidos De su propio Vuelo Al viento Al viento Perpetuando Los sonidos De su propio Vuelo Ahora Muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Está bien el volumen? No lo sé Yo no No lo escucho Para vosotros Está todo bien El volumen Hacemos algún arreglito ¿Qué tal Laura? Entonces Ahora vamos a hacer Una canción Que hace mucho Que no cantamos Vamos a ver Si lo pongo aquí Tu fuego Era el fuego Tu fuego Era el fuego Maderos De la cruz Ardía Todo el tiempo Ardía Todo el tiempo Recuerdos Recuerdos Luchas Pero Deseo Entre mi piel Y tu conciencia Entre mi piel Y tu conciencia Siempre triunfaba Siempre triunfaba El tiempo Siempre triunfaba Siempre triunfaba El tiempo Siempre triunfaba Y en el rocillo de la tarde escupilla sobre mí palabras como óngeles. Besos granadas de locura, besos granadas de locura, besos granadas de locura. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, maderos era cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Con serena voz te recitaba los versos donde un hombre era seca, lágrima perdida. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, maderos del cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. 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 Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Y haremos una canción con nuestro cuerpo, para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo levantándose sobre todo. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo gritándose a sí misma. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo levantándose sobre todo. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo. La memoria infinita de juventud, de nuestro espacio. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo levantándose sobre todo. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo gritándose a sí misma. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo levantándose sobre todo. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo levantándose sobre todo. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un poema de piedra. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. Un pueblo entero quebrado por un grito, no vamos ya, nunca más volveremos a implorar de dos días. También he conocido tu cuerpo sin par, abierto en grandes ocasiones, Donde todo se destruye o todo se olvida Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo, multitudes y borrascas Humana carne de enloquecer de vivir Tu cuerpo, carne bestial de luz Pájaro alborosado de su vuelo Tu cuerpo en los abrazos Besos donde tu boca, arquitectura de magia Arranca del silencio El breve giro de esa oídos de libertad Tu cuerpo, bestial de luz Pájaro alborosado de su cuerpo En los abrazos Muchísimas gracias Soy el fino perfume de una tierra perfectamente clara Y ahora vamos a seguir con Ajada Cruz Que le gusta a Norma Que le gusta mucho a Norma Así que, para Norma Mirá, suena el concierto de Agra No, pues No No Mirá, suena el concierto de Agra Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia Rubicundados En el propio centro de las células Fiera descarrilada Definitivamente me humanizó Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia Pero Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío, rastreo mi propio rastro Hay un animal en mi Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se retiene Me lleva de la mano Contra las montañas Para el corazón de la bestia Pero Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir A vivir A vivir Rompo contra mi propio cuerpo Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Gracias. Gracias. Vale bucear, vale bucear. Cuando ya no queda otro camino, vale bucear. Aunque poco de a poco ir diciendo, ir diciendo. Primero, una palabra solitaria. Después de la palabra vendrá el recuerdo, y las palabras del recuerdo que no recuerden la palabra. No, 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 no. Lleno de miedo no dejar de decir, no dejar de decir. Me fui cayendo y por un artimanía del destino, me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve. Lentamente más que caer en verdadero fuego, era volar. A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. Y ya 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 ya. Bestia condenada a morir. Atravesaba el alma Fui libre Todo lo que quise De tanta libertad me fui llenando las manos Los ojos de violentas miserias La soledad del hambre en cada libertad Se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad Como si la libertad fuera un pasto salvaje Y yo una fiela Libertad Inútil libertad Y molía una vez más ese vacío Y salí a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos Y algunos amigos merecían Estás adelgazando seguir así Te llevará al silencio Alguna tarde morirá Alguna tarde morirá Muertos Yo los miraba En ton tecido Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas Como nunca nadie me había visto Y se gritaban unos a otros La libertad La libertad Vivía en él La libertad Ha muerto La libertad Ha muerto La libertad Muchas gracias Muchas gracias Barbucear un poema de Miguel Oscar Venaza La libertad Y vamos a seguir aquí Para terminar Vamos a ver ¿Qué harán querida conmigo? Conmigo Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escal Donde el progreso Se come los paisajes Escribirán acaso Grandes poemas Para que resuelen En mi locura Las palabras De la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán Me olvidarán Entre los desaparecidos Me darán un lugar Anónimo Entre los muertos Querida Querida ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos El peor de los muertos Escribirse universal Vengo de un sur Soliano Que ya no existe No tengo patria Ni religión Ni dioses Que harán con mis tambores ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué harán, querida, conmigo, conmigo, que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid Ven, mis amores, ven, mis amores ¿Qué harán, querida, conmigo? Muy bien, muchas gracias Bueno, hemos inaugurado Radio, así que podemos seguir el sábado que viene En el mismo lugar, a la misma hora, aquí estaremos en el Teatrío Grupo Cero Cantando Poemas de Miguel Oscar Menaza Muchas gracias, mañana seguimos, sí, a partir de las 5 de la tarde Aquí en Televisión Grupo Cero, seguimos con las próximas actuaciones Y en las 19 horas, recital de Miguel Oscar Menaza Un beso a todos, adiós, adiós Te iba a pedir Chau, 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 chau Amén.